El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, el Cuerpo Oficializado de Seguridad Turística, CESTUR, igual que cuando hablo del Ministerio de Defensa tengo que hablar de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, pero también tengo que hablar de los cuerpos especializados como el CESFRON, CESAP, CESEP, CESCOM y un sinnúmero de organismos especializados que están dentro de las Fuerzas Armadas para responder a una necesidad básica que necesita obligatoriamente el control militar para mantenerla porque tiene que ver con la situación de investigación, con la situación de seguridad, con la situación de protección. En este caso me voy a referir a las disposiciones que había anunciado el ministro Montalvo, donde se hablaba de compensación para policías, para guardias, para personal médico, para 911, pero ahí también se quedó lo que es el personal de la Dirección General de Turismo, Turismo no, Migración, que son los que básicamente tienen que ver con el control y la seguridad y que tendrán ahora un papel preponderante en lo que tiene que ver cuando se aperturen los aeropuertos de la República Dominicana, pero también hay que recordar que Migración trabaja en toda la franja fronteriza con lo que es el paso de transnacionales, no necesariamente dominicanos, sino cualquier extranjero, cuando sale de la frontera dominico haitiana, eso es por la franja fronteriza. En definitiva, estos son hombres y mujeres con familias que están trabajando la primera línea de fuego en lo que tiene que ver con COVID-19. A la actualidad estamos hablando de más de 200 agentes policiales contagiados por el COVID, aparte de los que ya han muerto, entre ellos el coronel Jimmy Torres, pero si nos vamos también al Ministerio de Defensa, tenemos una gran cantidad de militares afectados, aunque esto todavía no ha pasado, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, que está apostado en las diferentes fronteras dominico haitiana de la zona sur, de la zona norte, del este y toda la parte que tenga que ver con zona fronteriza. Pero no lo han hecho o no ha pasado, se están tomando las medidas, pero aparte de estas medidas vamos a tener que aplicar el cordón sanitario para que impida que el virus creciente de COVID-19 que tiene ahora Haití, pues enferme a nuestros soldados en la parte fronteriza, porque son los responsables de sellar el paso y el trasiego, no solamente de personal, sino también de mercancías, aunque es bien sabido que la frontera está todavía cerrada, no se puede permitir el paso, al menos que no sea de mercancía, aunque tímidamente, porque no se está permitiendo que parte de los dominicanos pasen a territorio haitiano y viceversa. Sin embargo, son muchos los haitianos que a través de la frontera han decidido retornar a sus hogares, a Haití, porque lamentablemente aquí no tienen trabajo y se están muriendo de hambre, tienen casas alquiladas o viven con familiares y esto ha provocado que ellos tengan que retornar. En definitiva, policías militares tienen familia, tienen mujeres, tienen madres, tienen esposas, tienen hijos, las esposas tienen esposos, tienen hermanos, tienen hijos y en muchos casos son ellos los que llevan la cabeza dentro de los hogares dominicanos. No solamente debemos darle un incentivo a los militares y policías de 5 mil y a los oficiales superiores de 10 mil y a los empleados que están en primera línea de contagio con esto de COVID-19, sino que también debe incluírsele en programas especiales, porque recuerda usted cuánto gana un soldado, recuerda usted cuánto gana un policía y recuerda usted ahora mismo en cuánto está la canasta familiar para una persona que está viviendo con COVID-19. Pero no es solamente vivir con la pandemia, no es solamente vivir con el control del COVID-19 en República Dominicana, no es solamente evitar que la población continúe contagiándose, sino que están exponiendo sus vidas y la de sus familiares, porque gran parte de esos militares y de esos policías, aunque están en la frontera, aunque están en la calle, aunque porten un fusil y aunque tengan largas horas de servicio, son de carne y hueso. Se están protegiendo, pero la insensatez de muchos está provocando que estos militares y policías estén afectados, y aún afectados, los que no lo saben, contagiar a sus familias y encima de eso también seguir haciendo el trabajo. En definitiva, al presidente de la República, Gustavo Montalvo, que se le pague, que se le pague. Gustavo Montalvo no al presidente de la República. No, no, perdón, perdón. Estoy haciendo un llamado al presidente de la República y a Gustavo Montalvo. Presidente de la República, Gustavo Montalvo, vicepresidenta, no solamente pagarle los 5 mil y los 10 mil, sino incluir a sus familiares dentro de los incentivos que está llevando, que está llevando la presidencia de la República en este momento. Porque esos hombres y esas mujeres que están ahí en la primera línea de fuego son los que tienen, por suerte, controlada la línea para que la pandemia no sea mayor. Y este fin de semana todavía van a arreciar las medidas. Y cuando aquí hablamos de arreciar, estamos hablando de mandar a esos policías y militares todavía, todavía, a bregar con aquellos que tienen obligatoriamente que recurrir, que recurrir a controlar a la gente que está en la calle. Recordar que la República Dominicana está regida por la ley 590-16 bajo la directriz del Ministerio de Interior y Policía, que desde su formación y fundación es un cuerpo armado técnico, profesional y de naturaleza policial. Es decir, Interior y Policía tienen la responsabilidad de los policías, pero también tienen la responsabilidad de la Dirección General de Migración. Ambos cuerpos que están en la línea de fuego. Entonces, a ellos empiecen a presionar porque estos guardias y policías y sus familias están ahora mismo ante muchas necesidades. Da pena que cada vez que uno está en un retén tenga que escuchar a estos hombres y a estas mujeres de servicio decir, por favor, clamen para que se nos paguen los incentivos que somos los únicos a los que no se le han pagado. Recuerden que esta es ahora la mano blanca que está pasándole a esta pandemia del COVID-19. Son los que están controlando a esos necios o a esas personas que no creen, primero, ni en la enfermedad, ni en el virus per se, ni creen en el distanciamiento social. Pero aparte de eso, a esos que no importa que haya una disposición presidencial, un decreto y un estado de excepción, ellos se la lucen retando a las autoridades, contagiando a la población y matando a nuestros guardias y policías. ¡Llévatela!